Muy buenos días a todos, soy Jorge y continuamos en este siguiente episodio de Pokémon Plata, aventuras, encantos. Bueno, en el episodio anterior, estábamos ahí en la entrada de la liga Pokémon, cuando llegó Christy a pelear, ya ven cómo es de envidiosa, ¿no? Y se va a hacer más chido, te envidio, quiero pelear, y como siempre, le ganamos. En fin, bueno, nos quedamos aquí a pelear con el primer muchachito del alto mando, así que pues, a por él, órale. ¡Pam! 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 ¡Rayos! Mmm, debí haber metido a Naidon. ¡Meto a Naidon entonces, no hay problema, a ver! Mmm, el líder del alto mando, el sujeto del alto mando de Psíquico de la región de Sino, también tiene un Bronson. ¿Coincidencia? ¿Serán Primo? A lo mejor este no tiene imaginación propia y le gusta copiarle los Pokémon del otro Mentos. ¡Piénsenlo! ¡Piénsenlo! Ok, creo que eso fue espacio raro. ¡Hijo de eso, mamá! Ok, no pasa nada. No pasa nada, solo recupera sus puntos de salud. Nada más nos dificulta la batalla. Nada más, nada más. Ok, no creo que vaya a poder atacar dos veces seguidas, así que, lanza llamas y... ¡Ah, lanza este fuego por tus ojos, Naidon, o por tus orejas, no sé por dónde! Ok, ya tenemos al primero. ¿Fue algo difícil? No mucho, pero sí algo. Ok, ¿cambiamos? ¿Por qué no salió animación de Pikachu? ¿Por qué la animación de Pikachu no salió? Yo le puse animación y no salió nada. ¡Tefecto, defectuoso! Ok. Ok, rayo. ¿Qué le hace, qué le hace, qué le hace? Todo, todo. ¡Ay, le quedó poquito! Yo dije todo, todo, next. Ok. Oh, ya va a subir a nivel 95. ¡95! Solo hay que vencer a este. No te hieras. Eso, por eso te quiero. Y ese esfuerzo de no herirte a ti mismo merece un... Espera. Ahora sí, merece un... ¡Nuevo nivel! ¡Yes! Nivel 95. ¡5 nivelitos más! Ya tenemos un Pikachu software de nivel 100. ¡Yeah! ¡Uh! Ok. Seguimos luchando porque... Van a salir unos pájaros. ¡Ah! A ella también la puedo vencer fácilmente. Si es ella, ¿verdad? Sí, si es ella. Con una cola de hierro que es súper efectiva contra los tipos hielo. ¡Ahí está! ¡Fácil y rápido! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere más? Tú también quieres más. Con gusto te damos tu... Te vamos a dar tu porción de dolor. ¡Ahí está! Ay, qué rápido se está acabando esto, la verdad. Bueno, a mí me toma bastante tiempo hacer... Grabar... Mmm... A veces me da flojera, debo admitir. A veces... También me da flojera subir los videos. ¡Ay, no! Pero, en fin... Aún así se me hizo... poco tiempo. Otro, a ver Muere, muere, muere Bueno, no, no muere Debilítate, debilítate, debilítate Ah, rayos No sé qué fue eso, velo sagrado, no Algo, que usan los Pokémon psíquicos Algo Oh, ¿por qué no muere? ¿Por qué no se debilita? Debilítate No, Pikachu, tú no, tú no Él se tiene que debilitar, no tú ¿Eh? No tú A ver, a seguir El último ya Oh, ya tienen seis Ah, este es para Chilichi Es volador psíquico Así que, no hay para Trencillo Y ahí queda Eso creo A ver Todo, 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 todo Todo, todo Y no fue crítico Para que me digan que fue crítico No fue Así es la poderibilidad de mi Pikachu nivel 95 Que no sé qué, que no sé cuánto Es muy poderoso Ajá Ok Y este sujeto usa Pokémon de tipo bicho Así que vamos a necesitar a Naidon Déjenme ponerlo No es cierto O sí Sí, a Naidon Ok Trato de hacerlo lo más rápido posible Para evitar que sean tantos videos Porque me va a suger a subir tantos videos Así que Hay que hacerlo rapidito Ok Tipo veneno Oh, no, era tipo insecto Era tipo veneno No pasa nada Si hubiera metido Iba a meter a Pichot Pero le hubiera metido Este Stunk Eh Skuntank Ya lo hubiera metido Skuntank ¿Qué es Skuntank? Tank Creo que Tank es de tanque Tanque de gas Algo así Seguir Rápido, rápido Ah, normalmente este tipo usa Pokémon de bicho Oh, este está chido ¿Cómo se llama? A ver, su prevolución es Krogank Y este es Y este es Tuxgrow Eh, creo que es Tuxgrow Algo así Tuxgrow Algo así No estoy seguro Tuxgrow Creo que sí es Tuxgrow Y sube Y sube nivel Nivel 72 92 Ya lo quiero Subir un chorronal De niveles Ok, esto está Haciendo facilito Ok Este es un lanzallamas Y queda Olvídenlo Me da chance de cambiar No, parece que Pikachu ya está muy debilitado No, no me da chance de cambiar Así que Unso otro lanzallamas Rápido Que se nos da el tiempo Ok Ok, quedan cuatro minutos de grabación Mugriento Evidentemente es más rápido que yo Que mi Nightroom No que yo Si no estuviera mi Entrenador ahí El split De mi entrenador ahí Peleando Sabe que tanto hará Ok, ya llevamos tres Vamos a la mitad Mueve Ah, yo tengo uno de esos En la versión Perla No lo uso Lo tengo En la PC Solo porque necesitaba Sus datos Para la Pokédex Trato de completar La Pokédex De la versión Perla Es muy difícil Espérame Así que si quieren Hacer eso Procuren tener Todos los recursos Necesarios Porque sin ellos Es muy difícil Ok, nos quedan Dos minutillos De grabación Mugriento Ok, espero que con el siguiente Episodio Digo, con el siguiente Ataque Siguiente episodio Con este ataque Que está pasando ahorita Lo venza Muere Debilítate Haz algo Desmáyate Algo Mugriento Por eso nadie Te quiere ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos? ¿Qué ataque tan raro? Rápido Rápido Ya Se acaba el tiempo Ay, los dos Ya, pónete ¿Para qué miedo duermes? Ay, no Ok, voy a pausar Y voy a volver Cuando ya esté algo avanzada La batalla Ah, no se puede Olvídenlo Mugriento Muere Crítico Crítico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es justo Y se durmió Fantástico Te dije que se durmieras Mugriento Ok Ya se nos durmió Este Ya lo perdí Ya lo perdí Lloro por dentro Ok Quiero que Tangelón pueda Contraer este feo Ya van catorce minutos No Vive Tangelón Vive, vive, vive Sí No te pases Bueno Bueno Ya me voy despidiendo Esto ha sido todo Por este episodio Ya en el siguiente episodio Ya verán Si gané o no Porque ya habré pasado De sala Bueno Pues ya Denle like Me gusta Comentarios Adiós Subtitulado